Música Queridos amigos, estamos nosotros en Brasil en este momento, Campinas. El lugar específico se llama Valiños. Estamos visitando una de las obras del padre Eduardo. Él es un americano jesuita que ha venido al Brasil hace muchos años como misionero. Y está dedicado sobre todo a la comunicación social. Y aquí tienen cosas maravillosas, nos han invitado para poder llegar hasta estos lugares. Hemos llegado recién nosotros, ustedes están viendo aquí en el fondo el lugar donde nos encontramos. Solamente vamos a estar unos días mirando, conociendo y sobre todo compartiendo esta fraternidad. Y aprendiendo que es lo más importante. La evangelización, como dice San Pablo, hay de mí si no evangelizara. Hoy el Señor nos mueve en este sentido. Venir, conocer, aprender y sobre todo desde ese aprendizaje y de ese camino también. Que van realizando tantas comunidades en todas partes del mundo. Aquí específicamente nuestros hermanos brasileros, campinas, valiños. Donde funciona esta obra de Dios. Así que iremos recorriendo, iremos conociendo todo lo que ellos están realizando actualmente. Pero para eso también vamos a entrar en la historia. Le vamos a conocer al padre Eduardo. Vamos a conocerle y ya enseguida también nos dirigirá una palabra uno de los paraguayos que está trabajando también en esta obra. Él se llama Horacio Caballero. Bueno, ya enseguida también lo vamos a tener aquí. Entonces nos preparamos para hacer este gran recorrido en estos días y conocer la obra de Dios. La maravilla de Dios, cómo Él actúa en todos los lugares y cómo también nos anima a todos para poder transmitir su evangelio. Enseguida entonces seguimos con más. Ñande Yara Ñe desde Brasil, Campinas, valiños. Queridos amigos, estamos desde Brasil, Campinas, valiños. Estamos con Horacio, él es paraguayo. Él nos va a comentar un poco de esta obra maravillosa donde nos encontramos visitando. Ñande Yara Ñe, que venimos a aprender muchas cosas lindas de todo un servicio que se está haciendo aquí en Brasil. Les saludamos a Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo está Horacio? Y muchas gracias por recibirnos aquí en Brasil, en valiños. Contanos un poco. Primero presentate, ¿verdad? Porque todos van a querer saber ahora quién es ese paraguayo, etcétera. Y cómo comenzó toda esta historia también aquí en valiños con la red de Século XXI. Hola a todos. Mi nombre es Horacio. Soy paraguayo de Asunción del Paraguay. Y estoy trabajando aquí a más de 30 años con el padre Eduardo en esta obra de evangelización. Yo vine a través de un, de aquel momento, se llamaba Lumen 2000, un proyecto que se hacía a nivel mundial. Y en aquel momento en Paraguay no estaba muy, muy apto todavía para comenzar la parte de televisión. Y me convidó para venir al Brasil. Y aquí estoy. Hoy, gracias a Dios, tenemos el canal Ñandéllara Ñe, con el padre aquí, Víctor. Y estamos aquí cooperando con él y mostrando, trocando ideas. Bueno, el canal es un canal de evangelización, 24 horas por día. Nos tenemos muchas repetidas en Brasil. Y el intuito del padre Eduardo siempre fue de evangelizar al hombre como un todo, siendo el lado espiritual y mostrando también algo que pueda ser útil en la vida de él. Porque tenemos programación para ayudar, por ejemplo, en su trabajo o en informaciones que lo hagan crecer como un buen cristiano. Entonces, vamos a ir conociendo, era parte por parte de lo que está diciendo aquí Horacio. Primero ya conocemos, ¿verdad? Que hace 30 años, entonces, con Lumen, que se llamaba. Más de 30 años ya con esta obra de evangelización. Y después, él vino ¿hasta dónde? Hasta San Pablo. ¿Cómo es ese cambio de Paraguay al Brasil? Yo conocí al padre Eduardo. Yo trabajé, cuando era joven, trabajaba con la renovación carismática. En los inicios con el padre Hugo Irala, fallecido ya el padre Hugo Irala, redentorista. Y tuve la oportunidad de conocer al padre Eduardo. Y me hizo el convite para venir a hacer un estagio aquí. Sí, simplemente por un tempito. Y surgió la oportunidad de poder estudiar, inclusive después, más pasado un tiempo, de estudiar en los Estados Unidos. Me aprofundando la parte de evangelización. Pasé dos años prácticamente allá en los Estados Unidos. Y después vine aquí a Campinas, inicialmente, para después mudarme aquí en Valiños, San Pablo, Brasil. Y aquí trabajamos en la televisión y hacemos de todo, de todo un poco, vamos a decir así, para ese trabajo de evangelización y llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Bueno, Horacio, algo muy importante que me dijiste que estuviste por los Estados Unidos, ¿verdad? Para formarte en el aspecto de la evangelización. Y después, en el aspecto técnico, porque creo que también vos estás con la parte técnica principalmente aquí en Valiños, trabajando con la red del século XXI. Sí, exactamente. En los Estados Unidos fue una mezcla, fue la parte de evangelización y la parte técnica también. Nos tuvimos dos momentos, una parte de introducción a la evangelización y la parte técnica. Aprendimos todo lo que significa producción, finalización de programas y toda la parte técnica. Yo también hice electrónica, soy formado en electrónica y hice especialización también aquí en el Brasil en la parte de radiofrecuencias y otras cosas electrónicas ligadas a producción de televisión. Claro. Bueno, y ahora actualmente, el nombre completo oficial de... ¿Es una comunidad esto o cómo lo toman cuando comenzaron con el Padre Eduardo? El Padre Eduardo fundó esta asociación. Es una asociación que se llama Asociación del Señor Jesús, ¿no? En español y la asociación del Señor Jesús, ¿no? En portugués. Después de un tiempo surgió o nació la televisión, comenzó como una productora de televisión esto aquí y después pasó a ser una emisora de televisión. La televisión tiene 22 años de existencia. La asociación tiene más de 40 años de existencia. Entonces, surgió primero la asociación. Y la asociación era más bien, como estabas diciendo, del tinte de la renovación carismática, entonces. Sí, exactamente. El Padre Eduardo es el pionero en Brasil de la renovación carismática. Él es el pionero, el que trajo la renovación junto con otros padres, la renovación para el Brasil como un todo. Él es una referencia en ese sentido de renovación carismática. Bueno, ahora Horacio nos va a explicar un poco aquí. Detrás nuestro tenemos algunas antenas. Yo no entiendo mucho, pero supongo que esto es satelital, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto hace? Esto es de adorno nomás. Exactamente. Aquí nos tenemos a las antenas de transmisión que nos mandamos para el Brasil. Nos tenemos ahí el sistema analógico que manda para las antenas parabólicas, satelitais. Y tenemos también la parte digital, que es hecha también a partir de aquí, que va para el Brasil como un todo. Y también tenemos nuestras antenas que hacen la conexión con el canal local, vía terrestre, para las emisiones de nuestro canal a nivel terrestre. Ahora, con respecto a la población, porque en Brasil son cerca de 200 millones de brasileños, ¿verdad? ¿Cómo están? 220 millones de brasileños. Bueno, y el alcance que están teniendo actualmente ustedes, porque están creciendo cada vez más. Sí, nos estamos creciendo y tenemos una, la población, nos atingimos el Brasil como un todo, a nivel satelital y a nivel de repetidoras que nos tenemos en el Brasil. Nos atingimos totalmente el territorio nacional. Se llega entonces a todo el Brasil, ya. Y después entonces cada uno va eligiendo, ¿verdad? Bueno, nosotros acompañantes ya estamos comenzando, cable, pero después pensamos también poco a poco, ¿verdad? Por eso también esta ayuda tan linda, el compartir aquí con ustedes la experiencia. ¿Cuánto? 22, dijiste, ¿verdad? 22 años de presencia como televisión. Como televisión son 22 años. La Red Século XXI tiene 22 años de existencia como televisión. Más de la asociación que ya trabajaba, ya hacía programas de televisión, tiene más de 40 años ya. Bueno, y ahora algo más así, nuestro, más familiar. ¿Qué tal entre el portugués, guaraní, castellano? Como ya vieron ahí, yo tengo una mistura todavía en este momento del español con el portugués. Más, siempre me orgullo de mi país, siempre me orgullo de poder hablar guaraní. Es una cosa que yo llevo conmigo. Qué bien. Y tu mamá, tu hermana, viven por Paraguay. Sí, mi mamá y mis hermanos viven en Asunción. En este momento, en Luque, está en Luque. Mas ellos están allá. Mi papá ya es fallecido también. Muy bien. Entonces, así estamos hablando con Horacio, que nos presenta así rápidamente un poco de historia. Un paraguayo que está aquí al servicio también de la evangelización. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Como dice San Pablo, hay de mí si no evangelizara. Y en todo el mundo. Muy bien, desde Brasil, Campinas, Baliños. Baliños.